Oye, escúchame, no te vayas de mi lado, no quisiera perderte, te amo, eres todo para mi, yeah No, no quiero perderte, amor, pues tú eres todo para mi No, no quiero perderte, amor, pues tú eres todo para mi No te vayas de mi lado, por favor, pues sin ti yo no soy nada, eres todo para mi, solo pienso en tu mirada Sin ti mi vida no tendría sentido, tú eres esa luz que ilumina mi camino, te amo Y yo no quiero estar sin ti, pasan los días y lo único que pienso es en ti Pienso en tu carita que a mí me enamoró, tus besos fueron mi mayor anhelo Besarte bajo la luz de la luna y tocar tu lindo pelo, decirte al oído que te quiero La vida sigue y tú aquí sigues conmigo, mientras existas tú siempre yo estaré contigo No, no quiero perderte, amor, pues tú eres todo para mi No, no quiero perderte, amor, pues tú eres todo para mi Canto una vez más para decirte que te amo, que te quiero, que estar sin ti en mi vida yo no puedo Eres todo para mi, desde que te conocí, quiero darte las gracias porque me haces feliz Oye mi amor, quiero decirte tantas cosas, quiero darte las gracias por ser mi esposa La más preciosa, cariñosa y amorosa, tú me haces sentir en la panza mariposas Como una rosa, como una rosa me enamora tu olor, quiero darte las gracias por darme tu calor No, no quiero perderte, amor, pues tú eres todo para mi No, no quiero perderte, amor, pues tú eres todo para mi Solo para mi Solo para mi Solo para mi